Ahorita ya se acostumbraron. Puedes decir, tu mamá, ¿qué te dijo, Saltillo? Al principio no me creyó, ¿eh? Me dijo, estás pendejo, güey, quítate esas pendejas. Porque yo era bien fan cuando empezó. Es que tú estabas morro. Yo entré con ellos de 17 años, cabrón, ahorita tengo 33. Este... Pues fue... En sus inicios, pues, los oíamos escondidas, ¿no? Y... Pues me aprendí las rolas porque me gustaba mucho la música. Más que nada, aparte las letras están bien chingadas. La música estaba muy, muy bien elaborada. Que incluso en sus inicios yo dije, no, Estos güeyes sí son los originales porque soy igualito. Ya cuando los conocí dije, No, no me pierdo de mucho. No, no es cierto, no, no, no. Pero mi familia sí, pues mi mamá de qué, cabrón. Y cuando le dije, No, que no sé, es como quién voy a entrar, ¿con quién? Marrano. Estás jugando. Le dije, no, neta. ¿De dónde, cabrón? Le digo, no, pues, es una historia muy larga, pero... Pues ya estoy ahí. Dijo, no, que no empieces. Aquí no vengas a enseñar tus chingadas. Ya pasando el tiempo, ya mi mamá estaba coreando el ansioso, lavando los trastes y la chingada. O sea, no cantando como tal, pero cantándola tonadita. Si te das cuenta que estás cantando el ansioso, ¿qué pendejas es cierto? Saludos a mi mami, que también acaba de cumplir años. Es difícil, porque como que si no lo entienden, entonces dicen, a ver, estás con el grupo Marrano, no, me tocan puras... Pero lo bueno es que traen máscara y nadie sabe que eres tú, y al ratito llegan, vamos a decir si tienes hijos, tus hijos. ¿Verdad que sí estás con Marrano? ¡Ah! Cuando antes se querían sordear. Oye, no, que nadie sepa que eres tú desde... Con la maestra del kinder, ¿no? Oye, yo tengo un niño de cinco años. ¿Y sabe tu hijo? No, no sabe, güey. No, no sabe. No, no, claro que no sabe. Pero ha visto las máscaras ahí en el carro, las ha visto en el... Me dice, papi, ¿qué haces tú? Soy luchador, hijo. Soy luchador. Luchador de la vida. Pero sí, también en otros compañeros no quieren eso, si no quieren que no sepa nadie, ni se me hace que están en el grupo y nadie sabe que está aquí. O sea, sí hay gente, o sea, de familias que dicen... Sí, marranos de clóset. O sea, que no te puedes... O sea, dice, no, en mi casa son muy así, religiosos o X cosas, muy estrictos, y si saben que estoy aquí, me van a... O sea, me van a decir hasta lo que no. Tú, puerquirri, tienes hijos, nietos, supongo. Hijos, hijos. ¿Tus hijos saben? Sí, sí saben. ¿Y qué, güey? De repente, cuando estaban más pequeños, ya llevamos como 12 años en la agrupación, entonces decían, hijos, no más nada, y luego nada más me hablaban, estaba en una fiesta y pusieron la del ansioso, y todos voltearon a verme. Y digo, ya todo el mundo sabe, güey. Y todos voltearon a verme. Tu jefe, tu jefe. O sea, a huevo. O sea, y al ratito, o sea, es lo que te digo, se escondían, y ahorita, no me creen que tú estás con marrano, hay que ser la cábula, una fiesta en tu casa, que baje tu jefe. Sí, baje. Sí, tú no tomes cotorreo, háblale a tu papá, güey, la cotorrea con marrano. Pero se va aprendiendo, se va aprendiendo, y conforme van creciendo, este, mientras vengan, este, con una buena educación, entienden que es un personaje, este, de lo que se trata la música, ya también saben, ahora sí, ya entre más grandes, lo que es el sexo, y cómo lo usas, para jugar un poquito, y no, no porque lo digas, este, es cierto, simplemente es una música, para entretener, como lo decía Marrano Saltillo. Oigan, ahora, o sea, cómo han visto ahorita, en los shows, hay nuevas generaciones, hay chavitos, que están yendo, cómo ven eso. Sí, o sea, yo tengo, una niña de 14 años, este, me llama un saludo a Anita, y, oye, me hace un saludo, para un compañero, y yo, cabrón, estás en segunda o secundaria, estás en primera o secundaria, o sea, dale calmado, tú sabes quién soy, la chavita, pero, este, sí, oye, que un compañero te quiere saludar, yo, dile que no traigo la máscara, que no me voy a tomar fotos sin la máscara, que no esté mamando, o dile que prefiero ponerme la máscara, mandarle un saludo como tal, pero hay un chico de chaviza, o sea, gracias a Dios, mucha chaviza como tígor, tenemos nuestra restricción para menores de edad, pero tampoco nos podemos hacer pejos, sabemos que nuestro mayor público son, adolescentes, mujeres, que ya creció un chico, la comunidad, la comunidad de mujeres, que, digo, siempre hemos visto en los conciertos mujeres, siempre ha habido, pero últimamente, es más grande el número de mujeres, que nos sigue, y los chavos, la nueva generación, siguen escuchando Marrano, Marrano sigue vigente, como lo decimos, nos revivieron bastante, nos echaron a volar con las redes sociales, las redes sociales, las redes sociales, mucha, cuánta canción hay de Marrano en los TikToks, que llegas y ves al vato bien mal, y dices, ay, ya ha llegado, el cara de vera, y ves al vato con eso, ¿por qué te volteaste? las dedican muchos entre ellas, el ansioso, el ansioso, es que TikTok ha sido una mega herramienta, para, por pagar más, claro, para todos, el pianista, el pianista, le mandamos un saludo, el pianista, el vato ya tiene varias canciones de Marrano, hechas al estilo clásico, suenan bien cabrón, la verdad, el ansioso fue con lo que empezó, y estaba así, y de repente, la gente, Daniel, ¿qué? Curse, Daniel Curse, como Curse, te mandamos un saludo, Daniel, ahí estamos, y luego lo veías, el que era Marrano, porque estaba comiendo con toda su familia, es que ahí es en donde entra, la maldita, este güey está topeando el ansioso, pero te suena como Chopin, sí güey, o sea, suena bien bonito, y luego es al vato bien bonito, y tu vieja no se da cuenta, y tu vieja piensa, que una canción en el piano es instrumental, escúchala, y tu vieja, con una copa de vino, y tu vieja, ay mi amor, qué bonito, y la chica, ¿de qué habla la rola? Ah no, de que tengo muchas ganas de, al rato te explico, al rato te explico en el cuarto, pero sí, ha sido una, la música de Marrano que ha estado, mucha gente que hace streamer, que está jugando, y pone la música de Marrano, para desconcentrar al otro, entonces ya no, este, están jugando, y luego ponen mucho ahí, se me hace que es el carever, que siempre ponen, porque entra muy directo, y entonces como que, ¿qué es eso? ¿qué puso de música? Yo he escuchado mucho, lo que es la del penetrator, bromas de Walmart.